Buenas tardes gente, esta fresca tarde de Sembrín acá en nuestro puerto de Acucho, revisando los trabajos que hemos hecho para que nuestra gente entre a la ciudad y la consiga bonita. Toda una entrada que hemos hecho con mucho cariño, desde la batajola, hemos colocado los regatos, hemos pintado nuestra vía, hemos colocado cartelones identificando cada uno de nuestros municipios y finalmente hemos reparado y rehabilitado nuestro reloj montana, ese símbolo tan importante de nuestro estado. Todo esto lo hacemos con cariño, con amor, con compromiso para tener una ciudad bonita, organizada y sobre todo para el disfrute suyo. Así queremos tener a nuestro puerto de Acucho, con una entrada hermosísima como hoy la tenemos. Yo quiero volver y luego preguntar el amor de ayer y sentirme feliz junto a ti, mi amor.